Respira 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 la máquina Respira la máquina el ser Respira la máquina Respira la máquina, respira la máquina al ser, respira la máquina Respira la máquina, respira la máquina al ser, respira la máquina Sentir Vivir Tic-tac, tic-tac, el tiempo va a pasar Tic-tac, tic-tac, vamos a despertar Tic-tac, tic-tac, el tiempo va a pasar Tic-tac, tic-tac, es tiempo de bailar Respira la máquina, respira la máquina al ser Respira la máquina Respira la máquina, respira la máquina al ser Respira la máquina Sentir Vivir Tic-tac, tic-tac, el tiempo va a pasar Tic-tac, tic-tac, vamos a despertar Tic-tac, tic-tac, el tiempo va a pasar Tic-tac, tic-tac, es tiempo de bailar Respira la máquina, la máquina, la máquina Tic-tac, 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 tic-tac La máquina, la máquina, la máquina La máquina, la máquina, la máquina Respira Respira Respira